Querido desconocido, ¡hola! No sé qué decir porque no te conozco. Voy a hablar sobre mí. Yo vivía con mi madre, pero un día dejó de estar, así que tuve que aprenderlo todo por mi cuenta. Cómo bañarme, cómo desnudarme, cómo mejorar el idioma. También aprendí a hacer amigos, escribiéndoles cosas. He escrito 1.212 cartas. Las he estado mandando durante 1.212 días. Las cartas tardan una eternidad en llegar. Por eso nadie me ha respondido aún. Espero que me contestes. Con cariño te iré. Seis por cinco, treinta. Seis por cinco, treinta. La otra parte. Seis por cinco, treinta.